No son buenos días para la familia Ordoñez, por eso es que voy a omitir la frase al momento que me presento ante ustedes y estoy en la colonia Los Pinos específicamente. Aquí, pues esta familia lo perdió todo, un voraz incendio en horas de la madrugada, ha consumido su cocina, sus muebles, su cama, su cuarto, prácticamente todo el trabajo de muchos años, el sacrificio, el esfuerzo, ha quedado reducido a cenizas. Fernando Ordoñez, pues una lamentable situación, los ha puesto a pasar una amarga Navidad. ¿Cuántas personas habitan aquí? Pues mire, aquí en esta casa justamente solo pasa mi abuela, pero en el terreno más arriba vivimos nosotros, vivimos entre seis personas más. Realmente es triste, es triste lo que acaba de pasar, pero pues gracias a Dios mi abuela salió con vida, la verdad que los vecinos pues sintieron el incendio. El incendio y nos llamaron y menos mal que un muchacho aquí estaba cerca y logró sacarla con vida. Lastimosamente se perdió casi todo, pero gracias a Dios la vida de ella aún está con nosotros. ¿Cuánto tiempo de vivir acá su abuela, Fernando? Uy, mi abuela tiene aquí de vivir, bien diría, unos 30 años, 30, 30, 40 años de vivir acá. Fernando, estamos en Navidad y el público que ve HCH es de lo mejor en Honduras. Siempre dicen presente en estas causas. Ustedes no lo han solicitado, pero yo me atrevo a decirles, usted puede brindar un número telefónico, estoy más que seguro, que no una. Muchas personas de buen corazón que nos están viendo van a decir presente para apoyar a su abuela en lo poquito que puedan, para que ella pueda recuperar todo, ya que es una señora mayor y de escasos recursos. Bueno, sí, cualquier ayuda la verdad es que sí, sería bien recibida por parte de nosotros. El número de teléfono me podrían llamar a mí, sería mi 8908-2241. ¿Delo nuevamente? 8908-2241. 8908-2241. O se pueden contactar con nosotros y venimos personalmente a donde la señora a traerle la ayuda cual sea que usted le envíe. La puede hacer llegar a HCH. Si se quiere sumar a esta causa porque estamos en Navidad y aquí una familia lo perdió todo. Vea cómo ha quedado la cocina, completamente lleno de humo, las ollas, la estufa, la refrigeradora, todo está perdido. Pero lo más lamentable son los cuartos. En los cuartos nada se pudo rescatar. Lo que no está lleno de humo está empapado de agua porque los bomberos trabajaron arduamente unas cuatro horas. El capitán Sergio Madrid se encargó de este incendio junto a su equipo de bomberos y les tomó mucho tiempo poder sofocarlo. Gracias a Dios que la persona a quien le respetamos en este momento pues la identidad porque es de la tercera edad y está pasando un momento difícil. Fue sacada a tiempo, gracias a Dios, pero lo demás todo está perdido en esta casa. Es lamentable lo que ha ocurrido, un incendio estructural por causas desconocidas. Ha dejado solo el recuerdo de lo que tuvieron y ha dejado a una familia en la calle. Ya le dimos el número telefónico de la persona a la que usted puede llamar. Es Fernando el Nieto para que pueda colaborar si así gusta. Y vea, aquí está el bastoncito, aquí está el bastoncito de la señora que con esto camina por su casa. Pero eso lo va a hacer el recuerdo únicamente. Gracias a Dios ella está sana, gracias a Dios a ella no le pasó nada. Pero vea donde dormía, vea donde comía y donde se pasaba el día en la sala. Todo ha quedado completamente destruido. Y aquí en las puertas usted puede ver no hay nada que se pueda rescatar allá al fondo. Así que un incendio estructural ha dejado en la calle a una señora de la tercera edad, misma pues que se encuentra con vida. A Dios gracias, pero es importante siempre tomar todas las precauciones. Recuerde que principalmente desconozco si son esas las causas, pero los bomberos han estado anunciando que hay que tener mucho cuidado con el recalentamiento de líneas. Tenga cuidado siempre las personas mayores en esta temporada. Y lo más importante pues es poder solidarizarnos. Si a alguien le ocurre un percance, tal es el caso de esta familia que le estoy mostrando. Que ya le hemos brindado un número telefónico para que usted pueda pues llamarlos a ellos y ayudarlos si así siente. Considerando que estamos en Navidad. Qué gusto saludarles. Jarvin Herrera les ha mostrado las imágenes. Soy Bride Leuceda. Les deseo un feliz fin de semana. Que Dios los bendiga.